¡Adiós! ¡Gracias! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Un millón para horas! 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 ¡Buenos días a todos! ¡Un millón para horas! 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 ¡Se estrepearán! ¡No son de agua! ¡Se dice estropear! ¡No estrepear! ¡Y no hay razón para que se estropen! ¿No llueve? ¡Pero lloverá! ¡Yo me las quitaría! ¿Pero qué dices? ¡Va a haber tormenta! ¡Oye Ben! ¡No hay tormenta! ¡El tiempo es bueno! ¡Y lo será todo el día! ¡Ponte la chaqueta y vámonos! ¡Ben! ¡Date prisa! ¡Un momento! ¿Qué significa todo eso? Va a haber tormenta. Escucha, pequeño mocoso. Si crees que vas a ir conmigo con esa ropa, estás mal de la cabeza. Le prometiste a mamá que lo harías. Pareces un loco vestido de esa manera. Se reirán de ti. Y cuando empiece a llover, se reirán de ti. Por el amor de Dios, vamos. Pero no quiero que vayas a mi lado. Ve detrás de mí, ¿entendido? ¿Dónde está la sopa? En el armario. No deberías quitarte el termómetro de la boca. Se dice termómetro. Está fuera de la boca. Eso no es asunto tuyo. A veces, cuando uno está enfermo y se quita el termómetro de la boca, evita quemar que bien la fiebre y... Déjalo. Bien, ahora veamos cómo van las cosas aquí. A ver eso. Oh, mucho mejor. Ha bajado. Se lo ha quitado de la boca. ¿Qué dices? Es suficiente. ¿Y la sopa? Eso me gustaría saber. ¿Qué? Mamá ha dicho que ayer, cuando fue al supermercado, compró doce latas de sopa preparada. Yo tomé una. Deberían quedar once. Pues han desaparecido todas. Eh, mocoso. Benjamín, espera un momento. ¿No deberías llamarle alguna vez por su nombre? Ah, eh, Ben. Sí, papá. No te habrás llevado las latas de sopa a la escuela, ¿verdad? A la escuela, no. Pero, ¿has cogido tú las latas de sopa? Eh, sí, pero no me las he llevado a la escuela. ¿Qué has hecho con ellas? Las he tirado a la basura. ¿Qué las has qué? Lo he hecho para que no nos pongamos enfermos. Pero, ¿qué tonterías dices? La sopa no te pone enfermo, te sienta bien. Si comes esa sopa, puedes morirte. Yo me comí la sopa ayer y no estoy muerta. Aún no, pero puede que luego. Produce una enfermedad, una enfermedad terrible. Se llama... Bacteria, te mata. Papá, si Anabel se muere, ¿podré cambiarme de habitación? Ah, eres un lunático. Y luego, al día siguiente, no seguís... ¿Te encuentras mejor, querida? Y él mismo me llevó a tu puerta. Estoy mucho mejor, gracias. ¡Ey, ya ha empezado! ¿Puedo quedarme a verla, por favor? Ya sabes lo que dice mamá de la tele, tú no puedes verla. Ya sé lo que dice, pero no volverá hasta dentro de dos horas. Anabel, por favor. Está bien, de todos modos es aburrido ver la tele uno solo. ¿Ya estás mejor? Sí, mañana iré a la escuela. Eso es, eso es. Ahora viene lo divertido. Interrumpimos el programa para darles una importante noticia. Se han dado dos casos de infección por bacterias en el área metropolitana. Por las noticias... Lo que te decía. Calla, quiero oírlo. ...podrían encontrarse en estado crítico. Todos aquellos que hayan tomado sopas enlatadas pueden encontrarse en peligro. ¡Claro, ya te lo dije! He dicho que te calles. Pero entre las 18 y las 36 horas puede producirse la muerte. Se está llevando a cabo una investigación exhaustiva. Hace unas 12 horas que la tome. Y los médicos aún no saben cuándo podrán obtener más datos. ¿Vas a morirte? No, pero déjame escuchar. Se ruega a los ciudadanos, tomen toda clase de precauciones. Bueno, ven. Primero lo de la tormenta y ahora esto. Suéltalo, ya. ¿Prometes que no lo dirás? Lo prometo. Eso no es más que una lámpara. ¿Preparada? ¡Oh, baloncesto! Busca este canal en la otra. Intenta recoger la pelota a Milton. Milton envía sobre Mar. Mar sobre Flip, Nate. Nate va a tirar. Tira y encesta. Pero, cariño... En el 3 proyectan la película. ¿Estás seguro de que en tu tele tienes el canal 3? Sí. A lo mejor te equivocaste con los números de los canales al montarla. No me equivoqué. Estoy seguro de que es el canal 3. Pero en el canal 3 proyectan una película. Y eso es lo que dice la guía. Ya lo sé. Yo vi esos programas ayer. Un momento. Aquí está. El Nets de New Jersey contra Celtics de Boston. Viernes noche a las 8. Míralos. Sí. Están jugando. Y hoy es jueves, ¿verdad? Exactamente. Boris. 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 ¿Qué pasa? Ven conmigo. ¿Lo ves? Sí. Es una película de terror. Pues ahora ven. Los Celtics de Boston están acercándose... ¡Eh, Boris! Mira, la he arreglado. Eres increíble. No se lo digas a mi madre. ¿Lo has visto? Sí. Es el canal 3. ¿Y qué? Que en el canal 3 del salón hay una película. ¿Qué emoción, señoras y señores? Boris. Esta televisión está emitiendo los programas de mañana. Hoy. ¿Qué? Porque no la he reparado bien. La pelota de Rulo en juego. La lleva Milton. Envía sobre mar. Mar hacia Philly 3. Bueno, ven. Debe haber algo que prefieras a cambio de esa televisión. Te daré todo lo que quieras. Todo. ¿Cómo qué? No sé. ¿Qué quieres? El walkie-talkie. ¿Estás bromeando? ¿Y cómo voy a comunicarme con Annabelle? Ni hablar. Annabelle, va a venir un primo de Tanny y de Cleveland. ¡Guau! ¿Cuándo viene? El viernes por la mañana. ¡Qué emocionante! ¿Y cuántos días estará aquí? Ahora te vas a ver el próximo partido, ¿eh, mocoso? No, no puedo ver todos los partidos que quiero en mi tele. ¡Ey! Seguro que hay algo que prefieres a cambio de la televisión. Mmm, no sé. Bueno. ¿Lo tienes? Dime qué prefieres a cambio de la tele. ¿Qué? Superpoderes. Es imposible. No es imposible. Solo son cosas propias de niños. Yo no hacía esas tonterías. Annabelle. ¿Sabes? Voy a salir con Chris. Oh, Virginia. Es estupendo. Ya lo creo. Te voy a hacer una oferta, pequeño monstruo. Te cambio este viejo y asqueroso trasto por mi flamante televisor. Mi flamante televisor a color. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Pero, ¿cómo puedes contestarme eso? ¿Eres estúpido, acaso? No le llames estúpido. Está bien. No es estúpido. Dame una buena razón. La razón, Boris, es que mi madre no sabe que ese aparato funciona. Si viera que tengo un televisor nuevo en mi habitación, imagínate la que se armaría. Ya te dije que no es estúpido. Ojalá lo fuera. Adiós. No, Poso, ya lo tengo. Por otra vez. Escúchale como mínimo. ¿Qué te parece cambiar tu viejo televisor por un televisor Sony a pilas portátil, eh? Tan pequeño que podrás esconderlo de modo que tu madre no lo encuentre nunca. Sí. Podrás verla día y noche, siempre que quieras. Y nadie se enterará. ¡Qué bien! Estupendo. Bueno, ahora mismo no tengo el dinero, pero seguro que lo tendré mañana. Bien, trato hecho. Espera. Quiero ver las noticias de las seis esta tarde en tu casa. Ah, ah, voy a ver la máscara misteriosa. Bien, escucha. Vemos las noticias esta tarde en tu casa y podemos ver la máscara misteriosa en mi casa mañana. ¿Yo también? Claro. ¿Crees que puedo aguantar a este mocoso yo solo? Me sorprendes. Al fin podré ver tu apartamento. Sí, podrás verlo. ¿Y conoceré a tu madre? No estará en casa. Tiene compromisos. ¿Podremos cenar contigo? Claro, la criada cocina muy bien. ¿Qué? ¿Cerramos el trato? Sí. ¿Choca la mano? Ya chocaremos la mano cuando tenga la tele. A continuación, pasamos a ofrecerles las noticias más importantes del día. Estas son las noticias de mañana. Todo esto es increíble. Tan increíble que no sé qué pensar. Puede ser algo de PES. Pero la borracha... ¿Percepciones extrasensoriales en la tele? Que tuvo lugar a las dos... Aquí hay más. A las cuatro de la tarde de hoy se ha declarado un fuego en una vieja fábrica desocupada en la calle Dogwin número 15. El guardián del edificio ha dicho a los bomberos que una chica de unos 18 años estaba merodeando por allí poco antes del siniestro. Él se hallaba en el lugar en el momento de la explosión. A las 7.47 un avión de la Panam fue secuestrado y obligado a aterrizar. Ampliaremos información sobre esta noticia dentro de unos minutos. Un secuestro. ¿Podríamos avisar? ¿Cómo? No sé, llamando a la policía. ¿Y qué les decimos? No nos creerían. Además, si estamos viendo el futuro, lo que vemos tiene que pasar inevitablemente. Esta caja tonta nos muestra lo que va a pasar como si fuera algo que ya hubiera pasado. ¿Me entiendes? Sí, pero toda esa gente. ¿No podemos cambiarlo? No lo creo, Annabelle. No podemos cambiar nada solo por haberlo visto. No hay que decirle nada de esto a nadie. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ven... De acuerdo, de acuerdo. Y tráeme el televisor a mi casa mañana. ¡Annabelle! ¡Annabelle, estoy aquí! ¿Y Boris? Tenía que ir a buscar un aparato de televisión. ¡Qué suerte tener un novio como Boris! Es tan adorable. No es mi novio y no es adorable. ¿Qué hacemos? Vamos a pasear. De acuerdo. ¿Está lejos la calle de Witt? Un poco. Virginia, ¿qué harías tú si supieras lo que va a pasar en el futuro? Yo ya sé lo que va a pasar en el futuro. Voy a casarme con un hombre como James Bond que tenga un coche igual, todo rosa. ¡Guau! Podría casarme con un vestido como ese. Ven, entra. Secuestradores arrestados. ¿Dónde está la calle de Witt? Por allá. ¿Por qué? Vamos. No es tan guapo. Ya hemos llegado a la fábrica. ¿Qué hacemos aquí, Annabelle? Fábrica de lencería. Admirar la arquitectura. ¿Qué arquitectura? Esta es una perfecta, vulgar y ordinaria construcción industrial. Es aburrido. Virginia, ya te lo he dicho. A ver si te enteras de una vez por todas. Lo que te aburre a ti no tiene por qué aburrirme a mí. Somos distintas. ¿Hueles a humo? No. ¿Tú sí? No. ¿Te encuentras bien? Sí, bien, gracias. Annabelle, ¿qué estás haciendo? Llamar al vigilante. ¿Qué vigilante? ¿Qué quieres? Comprar un camisón. ¿Qué? ¿Qué? Quiero comprar un camisón. Estás ciflada. Esto no es una tienda, es una fábrica y está cerrada. ¡Eh! ¿Pero qué se ha creído usted, viejo idiota? ¡Mierda! Espero que el vigilante esté bien. ¡Qué susto! ¿Qué has hecho? Unidad 7, unidad 7, póngase en contacto con la central inmediatamente. ¡Oh, bien! Ya está. ¿No hay nadie más dentro? No, no. No me sé de que no hay nadie más. ¡Oiga, oiga! Miren, esas chicas que están ahí, ellas... Sí. Ah, sabe Raquel estará diciendo. ¡No, no, no! Disculpad, ¿podéis venir conmigo un momento? ¿Qué? ¿Por qué? Haced el favor de acompañarme. ¿Son ellas? Esta es, sí, estoy seguro. Vi cómo tiró la bomba contra la ventana. ¿Está usted loco? ¿Has tirado algo contra la ventana? Ah, pues... ¿Lo has hecho? Sí, pero no era una bomba, era una lata de cerveza. Es verdad, yo soy testigo. Yo también soy testigo, pequeña. Pregunte al vigilante. Mike, haz que venga el vigilante. Bien, ¿cómo te llamas? No se lo diré, no he hecho nada malo. Vamos, chica. Tengo derecho, ¿sabes? Si te lo pregunto, tienes que decirme. No pienso hablar. ¿Es usted el vigilante? Sí. ¿Cómo se llama? Mikhorik. Stanislav. Nico, ¿qué ha pasado? En realidad no lo sé. ¿Estás bien? Vaya, son. Minades tres y ocho. Tendrá que contarnos lo que ha pasado. Este hombre dice que... Ella tiró una bomba. ¿Una bomba? ¿Qué bomba? Ha tirado una lata de cervezas. Yo mismo se la he tirado a ella antes. Pensaba que se burlaba de mí. No, pues, no, 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 no. Y ya sabe lo que pasa. Bien, ¿podemos irnos ahora? Lo siento, pero era necesario. Gracias. Y mucho gusto. Don Mason, ha habido una explosión en el número 15 de la calle Dawin. No sé. Vamos, camina. Vamos. ¿Cómo se te ha ocurrido venir aquí? Eh, eh, perdonad un momento. Es, esperad. ¿Os molesta que os haga unas preguntas? En absoluto. Sí nos molesta. Tenemos prisa. Vamos a casa. Seré breve. Solo un par de preguntas. Dos preguntas, ¿eh? ¿Quién es usted? Yo tengo una tarjeta. Me llamo Bacon, del Daily News. ¿Veis? Me gustaría saber algunos detalles de la explosión. ¿Qué quieres saber? Bueno, me gustaría saber cómo os llamáis. Silvia. Silvia Smith. Virginia Blake. 5, 5, 5, 2, 5, 5, 5. Sí, eh, ¿qué edad tienes? 18, 19. ¿Y podríais describir la explosión? Un gran boom. Un gran boom. ¿Qué, qué, qué hacíais aquí? Comprar un camisón. ¿Un camisón? Sí, comprar un camisón. Sí, así que has venido a una fábrica que se supone que estaba cerrada, ¿a comprar un camisón? Sí, no lo sabía. Está bien, de acuerdo. No puedo escribir nada de esto, pero si no quieres hablar conmigo, yo no puedo obligar. Pero, ah, perdón, si quieres contarme algo de esta historia, ¿me llamarás? De acuerdo. Gracias. Deja. Es muy interesante. Mocoso, ¿qué haces? Llevarle el televisor a Boris. Espera, yo te ayudaré. Gracias, Annabelle. Oh, mira cómo tienes la cara. Oh, mira. No es que me guste, pero me ha hecho una buena oferta. Tengo que aceptar. Es justo. Vamos a llevarlo entre los dos. De acuerdo. Llama al ascensor. Ya lo he llamado. Hazlo otra vez. ¡Oh! Gracias. No se merecen. ¿Vas a llamar tú al timbre o tengo que llamar yo con la nariz? Llama con la nariz. Llama al timbre o te parto esto en la cabeza. Creo que la criada está limpiando. A lo mejor no hay el timbre. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Qué es eso? La criada. ¿Está muerta? No, se mueve. ¡Señora! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? Un momento. Ya está. ¿Qué decías? Decía que estamos aquí. Eso ya lo veo. ¿Cómo habéis entrado? La puerta estaba abierta. ¡Oh! Me la dejé abierta. Yo soy Annabelle Andrews y este es mi hermano, Ben. Somos amigos de Boris. ¿Sabe a qué hora volverá? No, pero pasad, ponéos cómodos, sentaos. Oye, si no llega nos perderemos la película. ¿Dónde está la televisión? La máscara misteriosa está a punto de empezar. No lo sé, no sé dónde está la tele. ¿Quiere ir al baño? No, la tele. Quiere ver la película. Ah, claro. Está al fondo del pasillo. Gira a la derecha y allí está. Gracias. Vaya niña. ¿Puedo ayudarla en algo? No, no, ya estoy acabando. Odio el trabajo de la casa. ¿Tú no? Sí. Pero alguien tiene que hacerlo. Ojalá que ese alguien no fuera precisamente yo. Bien, Harvey. ¿Conoces a Harvey? ¿Harvey? Annabelle. ¿Annabelle? ¿Harvey? Vamos a beber. Yo no bebo. No, ni siquiera. Y usted, tampoco debería beber. No se debe hacer eso mientras se trabaja. He acabado. ¿Hace mucho que trabaja aquí? No, un par de horas. Si crees que está mal, deberías haber visto la cocina. No, no. Decía, ¿cuánto hace que ocupa este puesto? ¿Este puesto? ¿Quieres decir...? Sí. Oh, querida, estoy en este... En este puesto desde hace ocho años. ¿Te sorprende? Pues, sí. Mi madre despidió a la criada por beber. Pues me alegro mucho de no trabajar para tu madre. Sí. Así que... Eres amiga de Boris. Me alegra saber que tiene una. Oh, tiene muchas. Solo que no las trae a casa. Ya lo he notado. ¿Sabes por qué? Creo que se avergüenza de su madre. Eso me parece a mí también. ¿Cómo es ella? No sé. Es difícil describirla. Está loca. ¿La que ha peligrosa? No, solamente excéntrica. Los escritores lo son. ¿Es escritora? No lo sabía. ¿Es buena? Es estupenda. Casi un genio. ¿De veras? Pero es mala madre, ¿no? Supongo que sí. Que es una mala madre para Boris. Quiero decir que él es tan responsable. Ella no. ¿Qué piensa de ella como persona? ¿Es buena? Intenta ser buena. A mí me gusta. A veces, otras veces no. Pero es fácil trabajar para ella, ¿sabes? ¿Quién más? Aguantaría a alguien como yo. No creo que sea tan mala. Debe ser interesante. Gracias. Está bien. Tengo que irme. Disculpe, ¿eso es suyo? ¿Eso es tuyo? Disculpa, ¿eso es tuyo? Se supone. ¿Yo lo he traído? Cuando llegue Boris, dile que lo retire antes de que alguien se rompa una pierna. Ah, y dile también cuando llegue que te vuelva a invitar pronto. ¿Sabes? A su madre le gustaría hablar contigo. ¿De veras? Sí. ¿Cómo lo sabe? Ya te lo dije antes. Ocupo este puesto desde hace mucho tiempo. ¿Recuerdas? Anabel, me alegro de que sigas aquí. Lo conseguí. Lo conseguí. ¿Pero el qué? El Sony de Ben. He jugado a las apuestas, he ganado y lo he comprado. Todo empieza a funcionar. Mi vida va a cambiar. Voy a ser billonario. ¡Guau! No puedo creer que mi vida al fin vaya a cambiar. Sí, pero Boris, apostar a los caballos cuando ya sabes quién va a ganar no me parece honrado. Creo que no está bien. No puedo hablar de esto hasta que no coma algo. ¿Dónde se ha metido la criada? ¿Se ha alargado? Estaba aquí, pero se ha ido. Eso es típico de ella. Mi madre dice que es totalmente de confianza. Dijo que tu madre es una excéntrica. ¿Lo es? ¿Eso ha dicho? ¿Ha criticado a mi madre? Bueno, en realidad no lo ha hecho. No, pues a mí eso me suena crítica. ¿Sabes? No consigo entenderte. ¿Quieres a tu madre o la odias? No lo sé. A veces me gusta y a veces no. De todas formas, la criada era muy rara. ¿Por qué lo dices? Se comportaba como si fuera la dueña. Y fumaba cigarrillos sin encender. Anabel, mi madre está intentando dejar de fumar. Fuma cigarrillos sin encender. Pues la criada también. Anabel, no era la criada. Era Sacha. ¿Tu madre? ¡Oh, Dios! ¡Qué bueno! Boris, tenía entendido que nos habías invitado a comer. No al aperitivo. Lo siento, Ben, pero la criada no está. ¡Oh! Tengo que llamar a mamá para decirle que estamos aquí. Ni una señal. Perdona. Voy a casa a comer de verdad. Ya se lo diré yo. Oye, asegúrate de que tu madre no vea eso. Vale. Llama a verías telefónicas. ¡No, no! ¿Por qué no quieres que lo arreglen? ¿Qué te pasa? Está desconectado. ¿Por qué? Está bien, te lo diré. Lo han cortado porque no se pagaba el recibo. Por esa razón te compré el walkie-talkie para tu cumpleaños. Para que no me llamases y descubrieses que el teléfono estaba cortado. Boris no podía imaginarlo. Anabel, mira qué desastre de casa. Y ella ni se preocupa. Por eso no me habías traído aquí nunca. Sí. Verás, tenemos un montón de deudas. El recibo de la casa no se ha pagado. Y tenemos que pagar miles y miles de dólares. Y tengo que ser yo quien se ocupe. Tengo que organizarlo todo. Mi madre a lo mejor acaba en la cárcel. Es terrible. Mi vida es un lío total. Sacha no es una madre corriente como la tuya, Anabel. Por eso no quiero que mis amigos la conozcan. Pero creo que ahora con ese televisor voy a conseguir poner un poco de orden en toda mi vida. ¿Qué planes tienes ahora? Te lo enseñaré. Uno. ¿Quieres un criado? Yo no pienso hacerlo más. Y sé que ella no sabe arreglarse la sol. Dos muebles nuevos para la casa. ¿Sabes? No se ha cambiado ni un solo mueble de esa casa desde que fuimos a vivir allí. Todo es viejo y roto. Tres, cambiar los muebles de la cocina. Cuatro, un portero decente. Cinco, veinte mil dólares para limpiarlo todo y cincuenta mil si hay que pintar. Bien, ¿qué te parece? Ya se olvidaba de una cosa. ¿Qué? Un hombre bueno. Ya tenía un buen hombre, mi padre. Pero lo perdió. Le dejó antes de que muriera y ahora no encontrará a otro hombre como él. Él era algo que el dinero no puede comprar. Ojalá no hubiera muerto. Bueno, dejemos a un lado las fantasías. Anabel, esto no es fantasía, Ed. Boris, puede que sea una lista muy real, pero vas a necesitar también dinero real. Dime, ¿cómo vas a conseguirlo? ¿Pidiendo en el metro? No. ¿Estás bromeando? ¿En las apuestas? ¿Caballos? No puedes. No puedes, ¿verdad? No se me había ocurrido. Puedes ganar un millón en un día. No solo podemos ganar mucho en un día. Antes veremos las carreras en la televisión y luego vendremos aquí. A apostar. Podemos hacerlo siempre que queramos. Bien. Mira, esto es muy importante. Es como un trabajo. No tienes que decírselo a nada. Pero podemos ayudar a la gente. Me parece la mejor manera de usar ese aparato de televisión. Anabel, escúchame. Cada día te comunicaré todas las noticias. A lo mejor puedes avisar a tu abuelita de que no salga mañana porque va a hacer mal tiempo o puedes ayudar a ese periodista amigo tuyo avisándole de todo. Trato hecho. Eres estupenda. Espera, espera. No. No. Este es nuestro noticiario. El servicio de metro se restablecerá mañana. Uno de los hombres que cometió ayer el atraco en las calles Broadway y 92 ha sido capturado. Un testigo facilitó su identificación con todo detalle. Anabel. Sí, escucho. No grites tanto. Puedes molestar a la criada. Está escribiendo. Boris, si tienes algo que decirme, sea lo que sea, déjate. Qué tonterías. Y dímelo ya de una vez. ¿Tienes más información? Sí, tengo más información sobre el atraco. ¿Qué atraco? Ya te lo había dicho. El de las calles Broadway y 92. Ah, sí. El de la tienda de licores. ¿Qué pasa? Se tuvieron al atraco. ¿A qué hora pasó? A las cuatro. ¿Te ocurre algo? ¿Por qué no se lo dices al periodista? Lo pensaré. Adiós. Virginia, hazme un favor. ¿Puedes quedarte con mi hermano? Tengo una cita. ¿Una cita? ¿Con Boris? No. Con un hombre. ¿Otro hombre? ¿No es Boris? Enseguida voy. Ah, bien. ¡Eh, ven! Yo no veo nada. Espera un momento. ¿No me estarás tomando el pelo? Es que no me creí. Pues claro que te creo. Me dijiste que te llamabas Silvia y esa la verdad. Que tenías 18 años y tienes 14. Y hasta que eras el sí. ¿Por qué no iba a creerte? Pues es verdad. Ya han pasado las cuatro. ¿Y el atraco? No tiene por qué ser en punto. Los atracos no tienen por qué ser puntuales. No, no. Creo que esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Se lo has dicho a tu padre? Creo que ya está. Quédate aquí. ¡Espere! Ya ha habido un atraco en la tienda de licores de la calle Broadway. Todas las unidades diríjanse allí. Los atracadores han conseguido escapar. Según las últimas informaciones, se dirigían hacia la calle 22. Las unidades 3 y 8 se dirigen hacia allí. Unidad 12. Leve a la unidad 2 en la calle central. Unidad 9. No puedo creer. Tampoco se lo van a creer los de Daily News. ¡Estás bien! ¡Fantástico! ¡Estupendo! Oye, ¿dónde estuviste ayer? ¿Dónde estuviste tú? Anoche no pude localizarte. Salí con Virginia. ¿En serio? Quería ir al cine, pero no pude encontrarte. Virginia me dijo que estabas ocupada, así que vino ella. ¡Ah! Sí, va en serio. Oh, escucha. Sacha se va esta noche a Los Ángeles por un par de semanas. Ahora podemos dedicarnos a decorar la casa. Tenemos tiempo. ¿Te ocuparás de la pintura? Sí. Pero, pero no puedo empezar ahora. Antes tienes que ganar el dinero. De hecho, me quedaré con las tarjetas de crédito de Sacha. Las usaré y cuando empecemos a ganar dinero con el televisor, entonces pagaremos. Es muy arriesgado. No lo es tanto. Escucha, yo empezaré a apostar hoy y tú puedes empezar a pintar, ¿vale? De acuerdo. Hola. Hola. ¿Te pasa algo? No, todo va bien. Estás huyendo de mí todo el día, como si te hubiera hecho algo malo. No tengo nada contra ti. ¿Qué tal la cita? Perfecto, gracias. ¿Y la tuya qué? Anabel, ¿qué dices? ¿Por eso no querías verme? ¿Por qué salí con Boris? No deberías ser tan tonta. Se supone que tú eres mi mejor amiga. Pero si tú estabas con otro hombre. Me entiendo cómo puedes reprocharme que haya salido con Boris. ¿Qué pasa? ¿Los quieres a todos? Parece que estabas esperando el momento para salir con él. No podías saber... Eso no es justo. Porque yo no le llamé. Me llamó él. Te llamó para saber dónde estaba yo. ¿Y dónde estabas tú? Estabas con otro hombre. Anabel, no eres lógica. Anabel, no eres lógica. Tranquilízate. Boris no es mi tipo. Quiero decir que es guapo, ¿sabes? Pero es algo aburrido. Y muy tacaño. Tuve que pagarme mi entrada. No hablemos más de este asunto. Hablemos de algo más divertido. ¿Cómo te fue a ti? Dale esto a Boris, por favor. Déjelo. Yo se lo daré. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Anda, entra. ¿Entra o se queda? Yo tengo que subir. Venga, nos vamos. Entra, entra. Cuéntame. ¿Cómo van las cosas con Boris? ¿Te lo he dicho? Me voy a Los Ángeles esta noche. Dios, ni siquiera he hecho las maletas. Ven. Anabel, ¿cómo es que estás tan tímida hoy? Señora Harris, yo... Sasha. Yo quería disculparme por haber pensado que era la criada y todo lo que dije sobre Boris. Yo... Anabel, no fui honesta contigo. Seguí el juego y cuando me di cuenta de lo que pasaba, la broma ya había ido demasiado lejos. Además, no me dijiste nada de Boris que yo no supiera. Te verás. Sé que no puede aguantarme. Oh, no. Eso me parece un poco exagerado. ¿Tú crees? Se avergüenza de mí. ¿No es verdad? ¿No tiene miedo de que se le arrugue? No, ya está arrugada. ¿Lo ves? Esta es una de las cosas que hace que Boris se avergüence, pero... ¿Dónde he puesto el maquillaje? No puedo hacer nada. Así es como soy. Cierra esa, ¿quieres? No. Bien. Vamos. Oh, espera. Gracias. Debería recordarle a Boris que si necesita algo, llame a la vecina para lo que sea. Lo que necesitamos todos es unas vacaciones, como yo. A ver si ahora que me voy hacéis alguna fiesta, o vais con los amigos a pasear o a nadar, os sentaría bien. ¿Sabe? Me gustaría que mi madre se comportase como usted. Es divertido. Boris está loco por mi madre. Y yo estoy... Cuando vuelva podremos hablar más. De acuerdo. Mi pasaje, mi pasaje. ¿Dónde está mi pasaje? ¿Sabes? Tengo la impresión de que no me lo dieron. Estoy segura. Oh, quizás solo hice una reserva. Eso es. Hice una reserva y me dijeron que lo recogiera cuando fuera. Gracias. Gracias. ¿Sabes una cosa? Boris se vuelve loco conmigo. Soy un caso. Soy un caso. Quiero apostar por Tip Top. Ganador. Gracias. Gracias. Por fin, sin verde, la quinta ganador. Por fin, sin verde, la quinta ganador. Por fin, sin verde, la quinta ganador. Hasta los 18 no se puede apostar. Bueno, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayúdenme, por favor! Boris, levántate. Estás muy ridículo. ¿Estoy ridículo? ¿Es esto ridículo? Son 400 pavos. ¡Oh, Dios mío! Ahora voy a necesitar tu ayuda. Estaré muy ocupado con la televisión. ¿Hablarás con el pintor? Sí, claro. ¡Dile que empiece lo antes posible! ¡No importa lo que cueste! ¡Boris Billonario! ¿Qué color? No lo sé. Tal vez iría bien un gris. Es bonito. ¿Gris? ¿Qué gris? ¿Quiere gris perla? ¿Gris opaco? ¿Gris claro? ¿Gris oscuro? ¡Gris claro! ¡Gris! ¿Lo quiere brillante? ¿Semibrillante? ¿Mate? ¿Cuánto? Con seis habrá bastante. ¿Seis botes de pintura? ¿Tantos? Seis mil dólares. ¿Seis mil dólares? Exacto. Creo que estamos gastando demasiado. ¿A quién se lo dices? Acabo de gastar ocho mil quinientos dólares que con lo del pintor hace... ¡Oh, Dios mío! No lo había pensado. ¿Cómo vamos a comprar todas las cosas? Nos falta la cocina y también los muebles. ¿Ahora te preocupas? Mira este. ¡Madre mía! Y ha gastado catorce mil quinientos dólares. ¿Cuándo vuelve tu madre? Dentro de nueve días. Bueno, si puedes ganar seiscientos dólares al día, puedes ganar cinco mil cuatrocientos. No será bastante. ¿Qué vas a hacer? Me he enterado en la ventanilla de apostar. Piensa en otro lugar donde pueda apostar y no me conozca nadie. Uno grande. El de la estación central. Perfecto. La estación. Solucionado. Ya verás. Un billón para Boris. Ahora mismo. Ah, si mi madre pudiera ver todo esto, a lo mejor empezaría a hacerme caso. Vería que organizándose un poco se pueden tener muebles nuevos, bonitos. Todo lo que quieras. Le voy a demostrar de una vez por todas que se equivocan. Le voy a enseñar a ser feliz. Ese es un niño con barba. Desarticulado círculo de drogas. A las cinco. ¿Un robo? ¿Dónde? En la esquina de las calles, doce con la ciento cuarenta y tres. Bien, allá voy. Eh, chico, ¿puedes decirme una cosa? ¿Qué? ¿Chico? ¿Qué, chico? Yo tengo setenta y cinco años. Lo que se ve en estos tiempos, los niños juegan a las apuestas y ganan. Me parece que aquí hay gato encerrado. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Y ahora pasamos a informarle sobre un secuestro. Se ha producido un secuestro en plena luta el día. Se trata de Boris Harris, un chico de quince años, estudiante. No se ha vuelto a tener noticias de él y los motivos del secuestro se desconocen. ¿Qué? ¿Es a mí a quién se refieren, eh? Y ahora han cortado. La mano encima. Anabel. Anabel, me van a secuestrar. ¿Me lo devuelves? Solo por unos días. Estará más seguro aquí contigo. Lo esconderemos en tu cuarto. De acuerdo. ¿Y ahora tengo que devolver el Sony? No. Anabel, nos enfrentamos a un gran problema. ¿Qué puedo hacer? Corro mucho peligro. Oh, Dios mío. Seguro que es por el viejo televisor. ¿Puedes pedir al televisor que te proteja? ¿Qué le pide al televisor que me proteja? ¿Qué le pida? Vamos, Boris. No podemos cambiar los hechos. Anabel, ¿no lo entiendes? Me van a matar. ¿Por qué no podemos rescatarte? ¿No conoces el final? Sí. Tienes razón. Está bien. Tengo que irme. Si no volviera nunca jamás. No voy a morir, ¿verdad? No voy a morir, ¿verdad? Lo que me has contado es increíble. Sí, ya verás. Tranquilo, vas a ser un héroe. Ahí está. Ya he hecho sus apuestas. No le pierdas de vista. No, no, no. ¡Eh, oiga! ¿Pero qué haces? ¡Suélteme! ¡Déjame! Ahí está. Llamando a soltar. 8-4, Llamando a soltar. ¡No, no, no! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Me secuestran! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Me están secuestrando! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Apártese de ahí! ¡Rápido! ¡Wow! ¡Ahúdenme! ¡Apártese de ahí! ¡Ahúdenme! ¡Ahúdenme! ¡Apártese de ahí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero cómo que le han perdido? No, no podían perderle. Escucha, ha sido imposible seguirles. Pero no te preocupes, todo irá bien. Una sola vez más. Dinos como sabes los ganadores y te dejaremos. Ya se lo he dicho. Solo he tenido suerte, créame. ¿Has oído hablar alguna vez de un tal Marconi? ¿El que inventó el código Morse? ¡Le tomas el pelo! ¡Y si no hablas, te mato! ¡Vale, vale! Escuchen, es mi novia. Tiene percepciones extrasensoriales, lo prometo. ¿Por qué no vamos a creerle? Tal vez sea verdad. Nos hemos equivocado de persona. Esa es su novia a quien necesitamos. ¿Qué haces? ¡Que nos escape! Puedes parar, me pone nerviosa. No puedo ir a casa, no puedo ir a casa, no puedo ir a casa. No sé qué hacer, me están buscando. ¿Dónde estás? En la calle Chain, esquina Washington. Bien, ahora voy. Gracias. Bien, chico, muy bien. Vamos, charlemos un poco. Cuéntame algo sobre las personas sensitivas. ¿Vas a venir conmigo? No quiero ir a ninguna parte. Coge la chaqueta. Oiga. ¿Es esa? Sí. ¿Quién va con ella? Un niño. ¿Un niño? ¿Queremos otro niño? Dime qué demonios vamos a hacer con otro niño. Suéltame, suéltame. He dicho que más fuerte. ¿Por qué no puedes arrancar? ¿Es así como funciona tu coche? Arranca, maldito. Mírales, se van. Se están escapando. Corre. No, 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 no. Venga, fuera del coche, rápido. Venga, fuera del coche. Salid, salid. Vamos. Niños, niños, malditos sean esos mocosos. Venga. Vete a la cártel. Ahí los tienes. Señor Bacon. Ya ha pasado todo. ¿Qué te ocurre? Ese te ha besado. Está contento porque estamos bien. ¿Eso es todo? Claro. Eso es todo. Gracias. Bien, todo arreglado. Es una suerte que hayamos podido cogerles. Sí, gracias a Boris. Boris, ven. ¿Has tenido suerte? Sí, lo sé. No lo digo solo por el secuestro. Será mejor que dejes de frecuentar las apuestas o tendrás problemas. Se acabó lo de las percepciones, ¿de acuerdo? Estáis metidos en líos peligrosos. ¿Te das cuenta de ello? Sí. Sí. Y se acabó el juego. Si volvéis a tener problemas, no podré ayudarme. Se acabó el juego, Boris. Y las percepciones. Y las percepciones. Bien. Y ahora, a ver qué os parece, chicos. Si este fin de semana os llevo a un restaurante francés muy caro. Estupendo. 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 Oh, Boris, ha sido fantástico. Sí. Todo lo que ha pasado estos días me parece increíble. Un telegrama. Es para ti. ¿No lo lees? Léelo. Oh, Boris, esto es terrible. Es de Sacha, ¿no? ¿Ha muerto? Peor. ¿Mucho peor? Llega aquí mañana. Eso es muchísimo peor. ¿A qué hora? A las cinco besos, Sacha. ¿Y qué pasa con la carrera de Kentucky? Es mañana. Ya no aguanto más. Boris. ¿Boris? Boris, tienes que hacer algo. Quiero decir que tu madre vuelve mañana mismo. ¿Qué piensas hacer? Es demasiado tarde. Cuando vuelva mi madre va a encontrar toda la casa vacía, sin nada. No es demasiado tarde. A ver, ¿cuánto dinero tienes? No lo suficiente para los muebles. Tengo seis mil trescientos cuarenta y tres dólares y veinte centavos. Está bien. Verás lo que vamos a hacer. Cogeremos el dinero y lo apostaremos en las carreras absolutamente todo. No podemos. La policía nos controla. Además, no sería suficiente para pagarlo todo. ¿Qué es mejor? ¿Usar el dinero aunque no puedas pagarlo todo? ¿O estar sin nada por no usarlo? No seas tonto. Oh, Annabelle, es imposible. No, es posible. Levántate y lo verás. Y ya nos estamos acercando al final de la carrera. Tika-Tip aumenta ventaja respecto al segundo. Ya falta menos de un minuto para que finalice el derbi de Kentucky. Tika-Tip se presenta como seguro ganador. Señoras y señores, están asistiendo a ustedes a una gran carrera de Tika-Tip. Tika-Tip. Bien, gracias. Bien, sí. Tic-a-tip. ¿Estás seguro? Tic-a-tip. Tic-a-tip. Tira al maldito cigarrillo. Tic-a-tip. Tic-a-tip. Venga, ¿vamos? Ya voy. Tic-a-tip ganador. 6.000. Ganador. Estaba maravillosa, cariño. Tenemos que irnos. Ya me contarás lo que piensas hacer, ¿no? Claro, claro. Gracias por apostar. Tú has apostado. No, lo has traído tú. Burro. ¿Diga? Oh, sí. Ahora voy. Ahora mismo. Ya está. Ha estado fantástica. ¿Aún no hay muebles? No. Pero el teléfono funciona. Lo sé, he pagado. ¿Con quién estabas hablando? Con mi madre. Debía pensar que me había ido al polo norte y quiere que vuelva a casa enseguida. Bueno, ¿vienes conmigo? Sí, sí. Le diríamos al portero que nos llame cuando lleguen los muebles. Si traen los muebles, vuelvo enseguida. ¡Ey! Hola. ¿Se la va a llevar? Mi abuelo no tiene televisión. ¿Entran o salen? ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Boris! ¿Cómo estás? ¡Oh, tienes mala cara! ¿No te encuentras bien? ¡Oh, estoy bien, señora Andrews! ¡Bien! ¡Ah, me alegro mucho! Anabel, ¿tú sabías lo del televisor de tu hermano? Como hermana mayor y responsable, no deberías haberse lo permitido. Lo siento. No te disculpes conmigo. Hazlo con él. No verá la televisión en un mes y he ordenado que se la lleven. Sabía que tú no la querías. Gracias. Hasta luego. A Sacha le encantan las plantas. ¿Dónde la pongo? Ahí mismo. ¡Oh, qué dirá cuando vea todo esto así! ¡Le va a encantar! ¿Cuánto has ganado con Tikatip? Mucho. 50.000 dólares. ¡Bien! Puedes hacer todo lo que querías. Puedes pagar las facturas, despedir al portero y cambiar... Sí, sí. Pero si no hay un cambio en la personalidad de Sacha, todo esto estará completamente cambiado en menos de un año otra vez. ¡Ey! ¡Anabel! Podríamos recuperar la tele. Sí. Aunque eso puede esperar. Sí, tienes razón. Pero no te gustaría conocer el futuro, ¿eh? Sí, sí. Pero eso no cambia nada. ¿Y la carrera? ¡Empieza la carrera! Raifal supera a Pittsburgh adelantándole por la izquierda. Todos los caballos van en pelotón, pero algunos empiezan a destacar. Allá va Tramping Post y Tikatip en segundo lugar. El tercero es Raifal, seguido de Pittsburgh. El quinto lugar lo ocupa Marshmallow. Antes de que lleguen a la meta... ¿Ya te dije que Tikatip... ¿Quién es Tikatip? El primero, vamos. Le van a adelantar. No pueden ganar a él. Oh, Boris, no seas tonto. Así no tiene emoción. No puedes... Vamos, Tikatip. Vamos. Señoras y señores, están asistiendo a una gran carrera de Tikatip. Va, va, va. Qué guapo, corre. Tikatip va aumentando la distancia. Así me gusta. Vamos, vamos, vamos. Aquí llega Tikatip. El ganador Tikatip. Ha sido realmente una carrera emocionante. Bien, bien. Un momento, tenemos un comunicado desde el hipólogo. Señoras y señores, han surgido problemas. Se ha presentado una denuncia contra el choque de Tikatip. El comité se haya reunido en estos instantes y tomará una decisión dentro de breves momentos. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Señoras y señores, acabamos de recibir la decisión del comité. Tikatip ha sido descalificado por irregularidades. El ganador oficial de la carrera de Kentucky es, por lo tanto, Tradin Post. Parece ser que el jockey que montaba a Tikatip... Oh, creo que voy a vomitar. Creo que voy a vomitar de verdad. ¡Qué rápido! ¿Ya estás? No. Voy a hacer otra cosa. ¿Qué? ¡Matarme! ¡Morris! ¡Morris! ¿Apostando podrías recuperar el dinero? ¡No! ¡Claro que no! ¡Morris! Tranquila. No me voy a suicidar. ¿A dónde vas? A hacer las maletas. Me voy a escapar. Eso es lo más estúpido que he oído en mi vida. Lo menos que puedes hacer es esperar a que vuelva Sacha y decírselo. Oh, prefiero suicidarme. ¿Quién será? Debes ser Sacha. ¡Borris! ¡Abre! No tengo la llave. Bueno. Abre tú. ¡Borris! Yo me voy por la puerta de atrás. No, espera. No te vayas. ¡Borris, abre la puerta! ¡Quiero entrar en casa! Escucha. Abriremos la puerta, sonreiremos. Le dirás que te alegras de verle, que estás contento como todos los hijos. ¿Borris? Y que tienes una buena noticia. Yo le contaré el resto. Voy a vomitar. Creo que voy a vomitar. No, no. ¡Borris! No puedo entrar. No tengo la llave. ¡Borris! No tengo la llave. ¡Qué alegría! Hola, Sacha. Qué ganas tenía de volver. Me alegro de verte. ¿Qué demonios ha pasado? Es una sorpresa. Mientras usted estaba fuera, Abri se le ocurrió pintar y comprar muebles nuevos. Menuda sorpresa. ¿Y los otros muebles? ¿No te gusta la manera como lo han pintado? ¿No te parece bonito? Sí. Los muebles, la decoración es muy bonito. ¿Puedo sentarme aquí porque necesito sentarme. Estoy muy cansada. Yo me voy a casa. No te muevas. Anabel, siéntate. ¿Borris? Decidme, ¿a qué viene todo esto? Verás, Sacha, creo que es la primera vez que me siento feliz de ver cómo van las cosas. ¿De veras? Ah. ¿Quieres explicármelo, por favor? Sí. Y considerando todos tus fallos, creí que necesitábamos volver a empezar. Perfecto. Y para empezar, ¿no se te ocurrió consultarme a mí sobre el asunto? ¿Y cómo sabes que yo quería volver a empezar? A lo mejor no quieres. Puede que te gusten las cosas como eran. ¿Sabes por qué no me gusta todo esto? Te diré por qué no me gusta. No me gusta que hayas quitado mi maravillosa y bonita mesita de café y el agradable sofá de mi madre, mi Harvey y todas mis bonitas plantas, mis sentimientos, eso es lo que no me gusta cambiar por nada del mundo. Tampoco dejaré esto. ¿Lo ves? Esto. Hay que dejarlo. Pensaba enseñarte a ser feliz. ¿Y no se te ha pasado por la imaginación pensar que yo ya lo soy? ¿Tú crees que eres feliz? Pues sabes lo que creo yo de lo que tú crees. Esto es lo que creo. ¿Lo ves? Esto es lo que pienso. Será mejor que me vaya. Anabel. Anabel, no te asustes. Esto es solo como una saludable explosión que debía haber ocurrido hace ya mucho tiempo. ¿Sabes? ¿Tú quieres hacerme a tu imagen y semejanza? Lo que va bien para Boris va bien para Sacha. Pues no. Me gusta tal como soy. Y lo creas o no. También a otras personas. De hecho, también a tu padre le gustaba. Me quería como soy. Te sorprende, ¿verdad? Incluso como ama de casa, ¿sabes? No soy tan mala. Yo puedo ser una buena ama de casa. Dios sabe que lo soy. Dime, ¿cuándo te ha faltado la comida? ¿Eh? Y la ropa. ¿Tú querías estudiar en una escuela privada? Pues yo hice que la tuvieras. Acéptalo. ¿La verdad? Bien, hablemos de madres modelo. ¿Hay que hacerlo? Yo no soy como tú crees. Tal vez soy todo eso que tú dices que soy. Yo te acepto a ti como eres. Puedes aceptarme tú a mí como soy. Yo te acepto, Sacha. No, Boris. Siempre me estás haciendo reproches. Vivir contigo es como... como vivir con gobernantes nazis o algo parecido. ¿Sabes? He tenido miedo de ti mucho tiempo. Y eso es grave. Una madre asustada de su propio hijo. Yo también tengo miedo de ti. Nunca sé qué puedo esperar. Nunca sé qué pensar. Nunca sé dónde vas a estar, lo que vas a hacer. Todo es siempre tan incierto. Todo. Todo. Es mío. Pero sabes que te quiero, ¿verdad? No habrás tenido dudas sobre eso, ¿verdad? ¿Verdad? Es cierto. Te quiero. Yo también te quiero, Sacha. Dios mío. Pero qué tontos somos. Gracias. ¿Has apostado? ¿Puede darme fuego, por favor? Gracias. Apuestas de caballos. ¿Cómo se te ocurrió? Empecé haciendo apuestas pequeñas. Ya. Fui ganando. Así que conseguí reunir el suficiente dinero para poder apostar más. Boris, ¿pero cuánto tiempo has estado jugando? Pues un par de semanas. Solo para volver a empezar. Te prometo que no volveré a hacerlo nunca más. ¿Te has gastado? ¿Cincuenta mil dólares? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Hacer? Venid conmigo. Vamos. Boris, mira. Esto, hijo mío, es de Los Ángeles. Un adelanto por el guión de la película. ¡Cincuenta mil dólares! Así que eres una buena escritora. Sí. ¿Qué piensas de esto, Annabelle? Mi madre es una escritora de cine. Vamos a tener que, ya sabes, ganar más dinero. ¿Entiendes? Oh, haré lo que tú quieras, Sacha. Lo que quieras. ¿Sabes? No sé. No. Aunque no hubiera tenido esa suerte con el guión, habíamos salido adelante. ¿No lo sabías? Sí, lo sé, lo sé. Y no lo olvidaré. Claro, claro. Escucha, quiero decirte una cosa. Quiero pedirte que hagas algo. Que vuelva a pintar la casa. No, no, no es eso. Está bien como está. Gracias. Solo querría... Lo que quieras, Sacha. Dilo. Bien. Allá voy. Boris, no quiero que vuelvas a llamarme, Sacha. Eso es para otras personas. Quiero decir que si al menos una persona en el mundo me llamase mamá. Mamá. Vamos, cariño. Y ahora decirme, ¿cómo tuvisteis tanta suerte con los caballos? ¿De qué os estáis riendo? No te lo vas a creer, pero... Señoras y señores, el número nueve es el afortunado. El ganador recibirá dos millones cien mil dólares. Vaya suerte. Tómate esto, óvulo. Mary, dile a la señora Antius que se busque otra criada. ¡Jajaja! No te lo vas a creer, pero no te lo vas a creer. No te lo vas a creer, pero no te lo vas a creer. No te lo vas a creer, pero no te lo vas a creer. No te lo vas a creer, pero no te lo vas a creer. No te lo vas a creer, pero no te lo vas a creer. No te lo vas a creer, pero no te lo vas a creer. No te lo vas a creer. No te lo vas a creer, pero no te lo vas a creer. No te lo vas a creer, pero no te lo vas a creer.